Datos curiosos porque somos curiosos. Tu mente es capaz de sentir cuando alguien te está mirando, incluso dormido. Se le conoce como escopastesia. Es un sentido arácnido pero fuera de los cómics. ¿Sabías que si lanzas unos tenis fans al aire siempre caerán de pie? Esto sucede porque las suelas son más pesadas en comparación con la parte superior. Si por distraído y por accidente se te cierra un documento en Word sin guardar o sin una copia de seguridad, tranquilo. Busca .asd en el explorador de archivos en tu PC. Y el documento estará ahí. Estás a salvo. Los ojos de los perros brillan en la noche y en las fotos debido a una telita o membrana que los recubre. Se llama Tapetum lucidum, que es lo que les permite ver de noche. No es que tengan superpoderes, solo están mejor hechos. ¿Te gustan los tatuajes? ¿Sabías que Italia es el país con mayor porcentaje de personas tatuadas en relación con su población total? Alrededor del 48% de su población tiene al menos un tatuaje. Esto es prácticamente la mitad del país. Ahora tienes una buena razón para mudarte a Italia. En cambio en México, cerca de 12 millones de personas están tatuadas. Lo cual lo hace el país de Latinoamérica con más personas tatuadas. Interesante, ¿no? Por otro lado, si ya tienes un tatuaje, déjame decirte que en países como Arabia, Irán, Turquía e incluso Japón, esto no es tan bien visto. Incluso existen leyes en este país que no permiten que las personas con tatuajes ingresen libremente a las piscinas públicas, saunas, bares, algunos gimnasios y ciertas tiendas. Seguramente conoces o has escuchado sobre el puente de los candados en París, donde las parejas se juran amor eterno y sellan su relación colocando un candado en el puente de las artes. Se estima que más de un millón de parejas lo visitan el año y dejan candados, representando su relación sentimental. Pero algo que tal vez no sabías es que estas piezas son retiradas, puesto que el puente podría llegar a quebrarse por el peso que representan para la estructura. Pero tranquilo, esperemos que tu amor sea más fuerte que un candado. Si te interesa el marketing, este dato es para ti. El récord del anuncio más caro de todos los tiempos pertenece a Chanel, ya que en el 2004 gastó alrededor de 33 millones de dólares en un solo anuncio publicitario. La marca contrató a la actriz Nicole Kidman y al director Buzz Lurman. Es así como con estos personajes claves realizaron una historia de amor que transcurría en el gran logotipo de Chanel. ¿Alguna vez has pensado si lo que consumes es ilegal en otro país? Si bien puedes obtener Coca-Cola casi en cualquier lugar, hay dos países donde no se vende. O al menos oficialmente, estos son Cuba y Corea del Norte. Coca-Cola salió de Cuba después de la revolución, cuando Fidel Castro se hizo cargo. Y la gaseosa nunca se ha vendido en Corea del Norte, aunque hay informes de ventas clandestinas. Imagínate traficar con Coca-Cola. De verdad espero que te haya gustado el video. Recuerda seguirnos para no perderte tu dosis de datos curiosos. Nosotros somos curiosos y nos vemos en el siguiente video. Adiós.